Genial, lo hicimos ¿Ves? Te dije que meternos aquí sería fácil ¿Fácil? ¿A qué te refieres con fácil? Pues llegamos en una pieza, eso es algo Pero los otros dos que nos ayudaron, ni siquiera paramos a ayudarlos Bueno, el punto es que llegamos y estamos vivos ¿Qué es lo que ellos querrían? No, lo que ellos querían era que los zombies dejaran de morder sus cabezas Diablos Morty está haciendo tan David Downer en serio Una Winnie-Winey en todo sentido Una verdadera Colin Compleiron Pareces una putita Está bien, solo deja de reventarme las bolas Ya entendí, solo tomemos la comida que necesitamos Ah, genial, las luces no encienden Bueno, al parecer tienes dos opciones para esto, viejo P-p-puedes ir a la parte de atrás y revisar los circuitos O puedes picarte el ojo con este destornillador oxidado Sé cuál sería la más divertida, pero tú, tú, tú sabes, tú, tú sabes que harás ¿Qué? ¿Por qué tengo opciones para esto? Porque esto es una parodia de esos juegos donde tienes importantes opciones que hacer todo el tiempo Tú, ¿tú acaso no lo sabías? ¿Quieres que te lo diga otra vez? Porque lo puedo hacer Ok, ok, lo entiendo, no voy a picarme el ojo con el destornillador Bueno, su-s-solo ve los circuitos Oh, pinche putita Oh, genial, lo encontraste Sí, ¿sabes? Fue bastante fácil, esto es lo único con lo que puedo interactuar en esta habitación Bien, entonces tienes tres opciones, viejo Puedes prender la luz de emergencia Prender el generador central O meter tu pene en ese nido de escorpiones ¿Qué? ¿Por qué ese se quiere una maldita opción? Porque vivimos en una democracia, Morty Todo americano tiene derecho a meter su pene En un nido de escorpiones, si es que quiere Ya sabes, yo no lo sé ¿Lo puedes hacer tú? Eh, por supuesto que no ¿Qué está mal contigo? Sí, lo hice Las luces están de vuelta Ahora vayamos por esa comida para poder... ¡Su puta madre! Es un zombie Rápido, haz algo No lo creo, viejo Desde ahora estás solo ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Bueno, al parecer tienes dos opciones, viejo Número uno Eh, le dejas coco comer tu cara ¡Esa no es una opción! Sí, al parecer sí lo es Ok, ¿y qué? ¿Cuál es la segunda? Viejo, la segunda opción es que te debes coger salvajemente al zombie ¿Qué mierda está mal contigo? Bueno, ya sabes, los escorpiones Pero podría ser peor, yo podría ser tú ahora Bueno, ¿pero puedo correr? ¿O pelear con el zombie? ¿O usar ese destornillador como un arma al menos? Oye, te di la opción de clavarte el destornillador en el ojo y dijiste que no La cagaste y ya no hay vuelta atrás Eso fue seguramente una asquerosa situación, pero sabes, salimos vivos Aún puedo sentir los gusanos Bueno, al menos lo sientes, mi pastura está tan estumecida como un ladrillo Sabes, todo esto fue tu culpa Todas las opciones que me diste eran estúpidas o no ayudaban en lo absoluto Sabes, Morty, siempre tuviste la opción de no hacer absolutamente nada ¿Hacer nada? Sí, no teníamos que prender las luces de la tienda Podíamos usar solo antorchas para buscar comida Y evitar experiencias traumáticas como esta Tú hiciste lo que tú querías Vive y aprende No, no teníamos que prender las luces de la tienda